La consejera de Cultura, Fadela Mojatar, ha inaugurado esta mañana la segunda parte de los cursos internacionales de verano Ciudad de Melilla. La responsable del área ha explicado que este ciclo de conferencias titulado Ciberdefensa y tutela de derechos en las redes, intenta profundizar en un tema de actualidad y que preocupa a la mayor parte de la población, sobre todo en lo que se refiere al uso que dan los menores a las redes sociales. En este caso, la segunda parte de los cursos internacionales de verano por el Consejo Consultivo de Andalucía, el Colegio de Abogados y el Ministerio de Defensa. El tema de la ciberdefensa y la tutela de los derechos en las redes es un tema de extraordinaria actualidad, extraordinario interés y como comentábamos en la inauguración, sugiriendo a los participantes que lo aprovechen al máximo, que tengan una participación muy activa, fundamentalmente porque van a poder disfrutar de las ponencias de los primeros expertos en nuestro país en todo un tema tan cambiante, tan vulnerable y tan importante para la seguridad y la defensa, no solamente de nuestro país, sino también para la seguridad de la ciudadanía de a pie, fundamentalmente de forma muy preocupante. La titular del departamento ha indicado que la ciberdefensa de la infraestructura se ha convertido en una de las prioridades de las fuerzas de seguridad. De hecho, el director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, Fernando José Sánchez, ha recalcado que, tras el surgimiento del terrorismo yihadista, este tipo de ataques centran parte del esfuerzo de los cuerpos de administraciones por sus consecuencias globales. Charlas que se dieron la semana pasada sobre yihadismo. Nos preocupa especialmente el terrorismo contra nuestra sociedad. Nos preocupa fundamentalmente hoy en día esta nueva tipología de terrorismo islamista. Y en este sentido nos preocupa especialmente que nos puedan atacar a nuestras infraestructuras críticas, que son aquellas sobre las que se basan los servicios esenciales para la sociedad. Hablamos de energía, hablamos de telecomunicaciones, servicios bancarios, agua, alimentación. Por último, el ciberespacio es, como acabo de decir, un vector más que puede incidir sobre esta nueva tipología terrorista. No solo, como ya se ahora ha visto en la semana pasada, que en el ciberespacio los terroristas pueden llevar a cabo acciones de proselitismo, de financiación. Por último, la consejera ha apuntado que aproximadamente 60 personas participarán en este último curso, aunque también ha recordado que más de 140 alumnos estuvieron presentes en el anterior ciclo de conferencias. Por ello, Mojatar ha afirmado que, gracias a estas cifras, los cursos internacionales de verano Ciudad de Melilla se han consolidado en el calendario formativo nacional. Hay más de 60 participantes. En la jornada de la semana pasada, ya saben todos ustedes, de un tema también muy candente y de extraordinaria actualidad, como el yihadismo, tuvo más de 140 participantes. Y yo creo que estos cursos internacionales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en estos momentos, son uno de los que tienen mayor calidad de toda España. Otra cosa es que consigamos la divulgación y la proyección que pudiera dar fe de la cuestión que les digo, pero lo comentábamos hace un momento con los organizadores, los ponentes que están participando y la formación continua que se está dando fundamentalmente de los profesionales en estas ediciones y estas ediciones de primer nivel.